Bueno, Jorge, un gran torneo para San Miguel, hoy no se pudo. San Miguel dio todo nuevamente, como todos los partidos, y nada, se van con ese sabor un poquito amargo. Oh, amargo, sí, amargo. Creo que el equipo demostró que estaba para más. No hay que quitarle ningún tipo de crédito, que traen solo 16, y nosotros estuvimos ahí en nuestro primer año. Sí, pero bueno, el equipo estaba para más, y te queda esa sensación de que en los últimos tres partidos tuviste muchísimas ocasiones de gol, y entraba de alguna casualidad. Creo que San Miguel se tiene que ir con la cabeza en alto porque ha hecho un gran torneo, y vos también lo has hecho. Nada, por ahí es muy prematuro hablar ahora de tiempos adelantados, pero quizás, ¿qué decís de tu futuro en San Miguel, si continuarás o no continuarás en San Miguel? No, no, muy pronto. Estamos con mucho dolor, nos acostumbramos a ganar, esa es la realidad, nos acostumbramos a ganar, el año pasado, este año también. No hay que seguir por esa senda, no hay que bajar los brazos, como les digo, el fútbol son muchas más las veces que perdés en cualquier deporte, las veces que perdés que es la que ganás. Y nosotros nos acostumbramos a ganar, entonces no hay que sacarse ese gusto, esa gana de querer más, y ir a buscarlo como siempre. Jorge, gracias siempre por la predisposición para Consono Ascensa. Muchas gracias.